Arriba buscaba a Blanti, con el que estaba todo bien, la va sacando Sebastián Domínguez, buen corte de hermoso que se le viene en Boca, a costa para Gagos, se le viene Fernando, le marcó el pase Gagos para Sánchez Minho, el envidio de Sánchez Minho para Blanti tiene el gol Martínez Blanti. Sánchez Minho para Blanti, con el que estaba todo bien, la va sacando a Blanti,